...una reunión de trabajo, una mesa técnica en torno de la problemática de infraestructura y mantenimiento escolar, algo que obviamente todos los años preocupa, pero este año muy en especial después de lo que pasó con Aguada San Roque. El balance, estaba presente el ministro de Educación, el ministro de Gobierno y Educación, Oswaldo Giancacido, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Ruth Flush, Pilar Corberini también del Consejo, Cristian Diorio por Obras Públicas, bueno, la Comisión Directiva Provincial, una parte, y las vocales gremiales y el vocal de la comunidad. Así que, bueno, el planteo es el planteo que hacemos todos los años, nosotros hacemos los relevamientos correspondientes con las escuelas, con las seccionales, hay más de 100 escuelas, 138 escuelas, que en este momento, es un relevamiento más actualizado que tenemos, no estarían en condiciones para poder iniciar el ciclo electivo en 2022, incluso algunas son del periodo septiembre-mayo, entonces son escuelas que en este momento deberían tener clases y tienen deficiencia o en la infraestructura, o en el mantenimiento general, o en las instalaciones, bueno, problemas que no son nuevos, y los hemos visto durante todo el año, problemas con el gas, con el agua, con la estructura, edilicia, en fin, muchísimos problemas, incluso falta de lugar también, porque en algunos edificios escolares hay superpoblación. Entonces, lo que vimos en la reunión es que el gobierno tuvo que admitir que no podía resolver en el corto plazo la enorme cantidad de problemas que tenemos en estas escuelas. Entonces, se trató en la reunión de ver de qué modo el gobierno, porque es responsabilidad del gobierno, no de ATEM, de qué modo el gobierno va a dar respuesta ahora, en el mes de diciembre y enero, y las primeras semanas de febrero, respuesta a esas escuelas que tienen que comenzar el ciclo electivo 2022, y las escuelas que son del periodo septiembre-mayo que debieran tener clases con normalidad, y no la tienen en muchos casos. Hay muchas escuelas en la zona cordillera, en los departamentos de Aluminés, Junín de los Andes, San Martín, Villa Langostura, todavía hay muchas escuelas rurales, muchas escuelas que no están con el mantenimiento que corresponde. Entonces, la reunión también fue un poco para eso, para que el gobierno de la provincia se pueda hacer cargo con mayor operatividad de la situación, digamos, ¿no? Y pueda tomar cuenta también de la urgencia, ¿no? Porque estamos hablando de que es un tiempo donde muchas de estas escuelas van a estar en receso, entonces es el momento justo y apropiado y necesario y pertinente para que el gobierno se ponga a trabajar y resuelva las cuestiones de mantenimiento. Después el gobierno tiene sus propios problemas internos entre obras públicas y el Ministerio de Educación, en donde se nota que no está aceitada la dinámica para poder resolver con la mayor celeridad posible. Gracias.